Once you've had a taste of her, you'll never be the same. Yes, you'll make you go insane. Take a piss. Upside, inside, out. ¡Cállense! ¿Qué hacen que me duele la cabeza? ¡Qué tierno eres, jengibre! ¿Quién quiere galleta de jengibre? ¡Dejen de reírse a mis costillas! Perdónalos, solo quieren divertirse. No son tan malos. ¿No tan malos? Tomaré eso como un cumplido. Princesa, deberías. ¡Juez! Porque rara vez los doy. Tranquilo, juez. La competencia ni siquiera ha empezado. No puedo evitar dar mi opinión. Así soy yo. De acuerdo. ¿Quién quiere participar en un concurso? ¡Qué buena idea! ¡Bienvenidos al concurso de Muy, Muy Lejano! Donde tú, sí, tú en casa, podrás votar con nuestros jueces... ¡Shrek, Fiona y el juez! Para coronar al ganador de la academia de Muy, Muy Lejano. ¡Ahora un finalista de la noche! ¡El burro por delante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Burro, estás prendido! ¡No! ¡De verdad se prendió! ¡Oh, yeah, yeah! ¡Aaah! Domo Arigato, Mr. Roboto. Domo. Domo. Domo Arigato, Mr. Roboto. De hecho, parece que estuviera bailando un palo. ¡Ja, ja, ja! Un palo. ¡Lánzate! ¿Chica? Sí, lánzate, pero por una cirugía plástica y lecciones de canto. Burn to the ground, I break through the crowd, I'm on the hunt, I'm after you. I smell like a sound, I'm lost and I'm found, and I'm hungry like the wolf. ¡Tengo hambre! ¡No, no, no! ¿Qué? Yo tengo hambre, pero de talento. ¡Oh, sí! Y el vestuario, fatal. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt, so...